Pero unos 100, la camorra Me quema el ansia, ah, dinero, experiencias, sustancias, uff, ambición, cojones, constancia Donde estabas cuando estabas roto no me consta, ah, como el zar por la grapa Otra vez que me han parado los de la placa, otra vez con que estás tirando ya de petaca Guardamos para cuando no haya por siaca Estoy nervioso, no tranquilo, pendiente de lo mío, procurando no meterme en líos Pero ahora todo nos va bien, primo, brindando con ya daños con los míos, lo he vivido Cabrón, quién sabe dónde voy a acabar yo, dicen que me conocen pero no lo hago ni yo Ah, míranos, estamos bien o no, eh, mírame, no puedo estar mejor La camorra, aquí estamos otra vez En esto comandante, peste de soldado raso No me mira la cara, otro me mira cuando paso Paso de princesa, primo, prefiero las locas Me quitan la cara, niña, te como la boca Yo no soy rapero, ese mundo está podrido Hola, vamos a empezar Gracias.